Puro Rock'n'Roll, con Sena y Toño Stop Sena y Toño Stop Estimisanos y vive el rock Una botella de alcohol Estoy muy enojado por lo que anoche pasó Hoy muy desilusionado, tengo herido el corazón Siento un vacío en el alma y la culpa la tengo yo Porque tú me callaste y te burlaste de mi amor Ahora aquí estoy penando solo con desesperación Porque tú me callaste y te burlaste de mi amor Ahora aquí estoy penando solo con desesperación Te vi caminando con otro y no supe qué hacer Traté de besarte y el tipo me volvió hasta el anochecer Ya he hecho un millón de cosas para llamar tu atención La diferencia solo hace que se desangre mi corazón Porque tú me callaste y te burlaste de mi amor Ahora aquí estoy penando solo con desesperación Porque tú me callaste y te burlaste de mi amor Ahora aquí estoy penando con desesperación Ahora aquí estoy penando solo con desesperación Para herirme así Sin embargo nunca verás No hay te loco llorar más Se acaba de dar cuenta de tu cruel maldad Y si en algo yo te ofendí Bien merecido lo tienes y Pues tú no tuviste sentimientos para herirme así Pues tú no tuviste sentimientos para herirme así Pues tú no tuviste sentimientos para herirme así ¡Bravo! ¡Gracias!